Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 1 de abril de 2023. Con un dólar de solidaridad, Padre Fray José busca capitular a familias pobres de Elías Piña. Con la donación de un techo digno y seguro para vivir, el Padre Fray José María Guerrero, a través de la campaña Un Dólar de Solidaridad de la Fundación Futuro Cierto, confía en catapultar a cientos de familias dominicanas oriundas de la provincia Elías Piña. Protestan por envenenamientos de perros en el campus de la UAS. El Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas realizó una protesta para condenar los envenenamientos de perros que habitan en el campus de la UAS, de lo que culpan a las autoridades de la academia por actuar con indiferencia ante la violación de la Ley de Protección Animal. Gastroenterólogos revelan cifras de cáncer de colon son muy elevadas en el país. Al conmemorarse este 31 de marzo, el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el Instituto Dominicano de Gastroenterología dio a conocer que al menos 148 pacientes fueron diagnosticados con pólipos colónicos, de un total de 1.073 estudios realizados recientemente a personas de diferentes regiones del país. Corte de Apelación prorroga para el 19 de mayo lectura de sentencia sobre recursos en caso Odebrecht. La Tercera Sala de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional prorrogó la lectura de la sentencia sobre los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y los condenados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa contra la sentencia en el caso de los sobornos que admitió otorgar la constructora Norberto Odebrecht por 92 millones de dólares para obtener obras en el país. Banco Central mantiene pausa por quinto mes consecutivo en el ciclo de ajustes de su tasa de política monetaria. El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener invariable su tasa de interés de política monetaria en 8.50% anual tras una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía, especialmente de la inflación. Para ampliar esta y otras noticias acceda a listindiario.com Para Listín Diario soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.